Hola a todos mi nombre es Santiago y el día de hoy voy a introducir una serie corta de cómo hacer un enemigo En esta serie voy a compartir contigo cómo hacer el rango de visión de nuestro enemigo También vamos a hacer que él se gire cada X segundos como si estuviera siendo de guardia Vamos a crear una opción para que se desactive o se duerma temporalmente Y por último si mira a nuestro jugador lo siga hasta que lo alcance y se destruya al tocarlo Lo más posible es que sean videos cortos y fáciles de consumir Espero que aprendas muchas herramientas para que implementes en tus propios proyectos Y disfrutes de esta serie Asimismo posiblemente con el paso del tiempo iré agregando más elementos a esta serie Para hacerla cada vez más completa y entregarte más herramientas